Ya saliste de Acción Cívica, ¿verdad? Le dije, no. El licenciado Rodrigo me ratificó. ¿Te ratificó? Sí. ¡Ah, qué lástima! Digo, ¿cómo qué lástima? Son seis años. Muy bueno. Dijo, no, es que yo te quería ofrecer trabajo. Rodrigo Medina lo conocí, digo, soy amigazo de él, ¿eh? Lo conocí desde que antes de que fuera secretario de gobierno. Y hicieron lo que nunca ha hecho el partido, ni lo volverá a hacer. Volver a candidatear a un candidato que había perdido. Nati y yo fuimos compañeros en la facultad. Ok. De leyes. Abogados. Abogados, sí. Ok, ok. Entonces, pues imagínate, cinco años conviviendo juntos. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y entonces cuando lo nombran... Buen tipo, ¿verdad? Nati. No, hombre, buenisitísimo. Noble, bueno, buen amigo, buen esposo, buen todo. Inteligente aparte, ¿no? Inteligentísimo, ¿eh? Te voy a decir una cosa... No, mejor no. Te la voy a decir fuera del aire. Va. ¿Sí? Ok. Es algo muy importante. Yo porque después la digo, pero... Ah, no es cierto. No, no es cierto. No, no. No, cosas que son muy privadas no las digo. Sí. Entonces, este... Nos hablan a ti, a los de la generación, a ver quién queríamos acompañarnos en la campaña de él. Pues yo creo que nos sumamos como unos cien. Ok. Y en friega, seis meses, en el sol y la lluvia y todo. Y yo, aquí viene el candidato. Bla, bla, bla. Me encanta a mí ese cuento. Claro, claro. Y total que vienen las elecciones y trácatelas, que pierde. Pierde con Fernando Canales. Sí. Híjole. Con el famoso sí se puede, ¿no? ¿Eh? Con el famoso sí se puede. Sí. Y entonces, pues, con el famoso sí se puede. Esa frasezona le pegó a la gente bruto. Y se pegó más a Nati, ¿verdad? Pues sí. Total que, pues, bueno, gracias muchachos. Les agradezco que hayan estado conmigo. Pero, pues, ya vieron ustedes que. No, no, Nati, no te preocupes. Lo hacemos porque eres nuestro amigo, ¿verdad? Oye, pues, pasan seis años. Rápidos, gracias a Dios. Hicieron lo que nunca ha hecho el partido, ni lo volverá a hacer. Volver a candidatear a un candidato que había perdido. Claro, claro. Y le dieron otra vez la candidatura. Y otra vez, Nati, nos vuelve a. A convocar. A convocar. De esos, de los cien que yo tenía, de los cien que yo tenía, nada más me quedan diez, 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 diez. De los cien. Y porque dijeron, a mí me alía una vez, sí, compañero. A ver, Lázaro, si ya perdió. Otra vez va a perder. Es un perdedor. Vas a perder tu tiempo. Otra vez te vas a fregar seis meses. Va a perder. Y luego con Mauricio. Mauricio, que es un carismático y que es un este. O sea, todo en contra. Sí. Y yo dije, va, porque es mi amigo. Y los otros nueve, vamos, no importa, vamos a darle. Pues, oye, la campañota otra vez, el sol y la lluvia y la fregada. Y seis años más grande. Y seis años más grande, sí. Entonces, pues vienen las elecciones y, pues, en ese entonces hubo unas cosas que en su momento dijo Mauricio y que no le gustó mucho al electorado. Pero Mauricio era un muy buen candidato, ¿eh? De hecho, en el último mes, Nati iba abajo 20 puntos. Ok. Y después de eso que sucedió, se subió Nati. Y ganó. Ganó las elecciones. Lo que nadie esperaba que ganara, ¿eh? Porque Mauricio era un candidatazo, ¿verdad? Y entonces, este, pues Nati ganó y nos volvió a reunir, nos habló. Dijo, muchachos, ustedes más que amigos son mis hermanos porque se estuvieron en las buenas y en las malas. Qué padre. Y estas son ahorita las buenas. Bien. Entonces, este, quiero que participen en mi administración. Qué buena onda. Sí. No, bien bueno y bien noble y bien inteligente. ¿Y ahí tú entraste cómo? Director de Acción Cívica. Ok. Sí. ¿Qué, más o menos, para saber a qué se dedica un director? Ajá. Los valores. Ok. Promover el himno nacional, enseña patria, visitar todos los, yo visité todos los municipios, que son 51 en Nuevo León, los visité dos veces. La primera vez para llevar bandas de guerra, para llevar, porque un día fui a una escuela, de allá, era Mier y Noriega, le dije, oiga, ¿por qué no nos recibieron con una banda de guerra? Era, pues, traemos una bandera y traemos, digo, ¿por qué no tenemos banda de guerra? Ok. Entonces, dije, ah, no, pues, empezamos a, a todos, banda de guerra. Bien. Sí. Y banderas, para que hicieran sus honores a la bandera, ¿verdad? Y el himno nacional y todo, un montón de cosas. De eso se trataba. Y hacer eventos en el Palacio de Gobierno, también, juramento a la bandera, el cambio de bandera, el gobernador y así, todo eso. Todo eso yo me encargué de. Seis años. Bien. ¿Sí? Y como, quiero pensar, como funcionario público, ya no puedes trabajar como artista. Fue lo primero que me dijo Nati. Dijo, nada más que no vayas a andar trabajando. En eventos privados. En eventos privados. Dijo, no, 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 porque, y más esa dirección que es muy celosa porque estás hablando de los valores. Sí. ¿Verdad? Y le dije, no, no, nada, no, pues, con el sueldo que tenía era más que suficiente. Bien. ¿Verdad? Me iba muy bien, gracias a Dios. ¿Y acabas con Nati? Acabo con Nati y entra Rodrigo Medina. ¿Sí? Que a Rodrigo Medina lo conocí, digo, soy amigazo de él, ¿eh? Lo conocí desde que antes de que fuera secretario de gobierno. ¿Ok? ¿Sí? Y yo tenía muchas cosas que él me hablaba. Oye, Lázaro, quiero que me ayudes con eso. Y yo encantado de la vida. Entonces hicimos buena amistad, ¿sí? Y entonces cuando él ya sale como candidato y luego cuando gana, me manda a llamar y me dice, te voy a ratificarlas, a ratificar en la dirección. Dije, ay, pues qué rico, ¿verdad? Ya otros seis añitos, ¿verdad? Y ya me la sé el ABC, ¿verdad? Claro. La primera vez fue más difícil, pero ahorita ya lo que me digan lo sé, ¿verdad? Entonces, a los tres, cuatro días, Rodrigo me manda a llamar y me dice, oye, quiero que vayas en mi representación al Centro Cultural de la Universidad. Mira, el que está ahí en la plaza, ¿cómo se llama? Ay, bueno. Ahorita me acuerdo. Sí. Y entonces dice, porque va a haber... ¿Aula Magna? ¿Eh? ¿El aula Magna? No, está el aula Magna. ¿Cómo se llama ahí? ¿Colegio Civil? Colegio Civil, ándale. Entonces, en Colegio Civil voy yo en representación de Rodrigo. Dice, háblale de esto, del otro y de aquello y ya con eso, ¿está bien? Ah, bueno, está bien. Y yo era muy bueno para los discursos, porque cuando estaba en Acción Cívica, a todos los municipios, yo iba en la representación del gobernador. Claro. El gobernador les manda saludar esto y lo otro y les pide que esto y hagan esto y los valores, que los tengan muy en cuenta. O sea, yo ya tenía muy bien hecho todo eso. Entonces, cuando fui allí a representar a Rodrigo, pues me aventé el espicio, ¿verdad? No, pues les mando un saludo al gobernador Rodrigo Medina. Él tuvo que... cosas de última hora, les pide una disculpa, pero que pronto estará con ustedes, esto, lo otro y aquello. Y ya, y obviamente mi discurso, ¿verdad? Entonces, este, termina todo y rápido me fui a los canapés, ¿sí? Porque había canapés ahí y un refresquito. Entonces, en eso, me hacen así y volteo. Y era el doctor Anser. Ok. Y el doctor Anser, yo... ¿El rector de la universidad? El rector. Entonces, el doctor Anser... No, pero en ese tiempo, este, era rector. Era rector, ok. Sí, era rector. Entonces, este... ¿Qué pasó, Lázaro? ¿Cómo estás? Le digo, no, pues muy bien, este... Ya saliste de... De... De acción cívica, ¿verdad? Le dije, no. Este... El licenciado Rodrigo me ratificó. ¿Te ratificó? Sí. Ah, qué lástima. Y yo, ¿cómo que qué lástima? Son seis años. Muy bueno. Claro, claro. Dijo, no, es que yo te quería ofrecer trabajo. Y dije yo, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? Dijo, de la dirección de Radio y Televisión de la UNED. Ah, caray. Le dije, ¿me permites hablar con el gobernador? Y si me da permiso, ¿me das la dirección? Dijo, sí. Ok. No, pues no, luego con Rodrigo. Señor gobernador, me vengo con... Este pequeño detalle. Pequeño detallito. Dice que me acaba de... Ratificar. De ratificar. Pero, este... Pues no cree que me encontré al doctor Anser y me ofreció esto. Y le dije que yo estaba ahí aquí. Y me dijo, no, no, no. Yo no quiero problemas con el gobernador. Habla con él. Si él te da permiso, sí. Y si no, tan amigos como siempre. Entonces, pues te vengo a decir, Rodrigo. Yo a él le hablaba de tú. Te vengo a decir, Rodrigo, que si me haces el favor, ¿verdad? Porque a mí, pues tú sabes que la televisión me gusta mucho. Dijo, mira, Lázaro, tú naciste en la televisión, hombre. Yo sé que eso te gusta a ti. Entonces, no hay ningún problema. Pero, si no te sientes a gusto allá, regresas a Acción Cívica. Bien. Tres años, no hubo director en Acción Cívica. Qué huele. Bien. Y yo, pues me lo entré ahí acá. ¿Verdad? ¿Y lo hiciste más bien por premiar a Lázaro? ¿O también las condiciones de chamba eran mejor y más sueldo? Las condiciones de chamba... No, fíjate que el sueldo era el mismo. Ah, ok. Sí, era el mismo, era el mismo. Pero era otra cosa. O sea, pues yo ya había hecho todo lo de Acción Cívica. Ya te la sabías. No iba a aprender nada nuevo. Ajá, ajá. Al contrario, iba a enseñar, ¿verdad? Pues todo lo que ya sabía. Pero... Y lo hubiera hecho de muy buena gana, la verdad. Pero esta era otra oportunidad muy buena. Y la disfruté mucho.